Muy buenos días, amiguitos y amiguitas. En este día, mi nombre es Marta Miria, y en este día les voy a hacer un video, primero que todo, dándole gracias a Dios por ese precioso son de la vida, y darle gracias a Dios también, porque puedo mostrarles esto tan hermoso, y este video es para ustedes, que Dios les ha mandado, porque es que en cada flor está reflejado Dios. Es, mire esta belleza, este hermoso, entonces, dejemos los afanes de la vida, disfrutemos cada momento, cada instante, no importa por la situación que estemos pasando, los que quizás se les haya herido un familiar, la mamá, el papá, el esposo, el hijo, la hija, el nieto, la nieta, o que haya perdido su casa, no importa por la situación que estemos pasando, siempre, siempre, Dios está presente, que tengan presente que Dios está en sus vidas, y no se suelte jamás de la mano de él, pero eso sí, tengan la plena seguridad, que por más de que nosotros nos soltemos de la mano de él, jamás nos suelta de la mano, y siempre está ahí, pendiente de los otros, de qué necesitamos. Mire esta belleza, mire esto, esto es hermoso, esa flor tan linda, tan diminuta, tan chiquitita, y mire esto, tan hermosa. Entonces, disfrutemos, disfrutemos de los minutos, los segundos, todo tan hermoso. Y si estamos llenos de felicidad, también, disfrútenlo. Compartamos lo que tenemos con el vecino, quizás el vecino no tiene, aparentemente tiene una casa, tiene un carro, tiene, pero no tiene compañía, no tiene quien le diga hola, buenos días, o pueda que no tenga cómo prepararse un café. Seamos solidarios. Aprovechemos este medio, este medio de YouTube, para ir a visitar los canales, sobre todo el canal de los cubanos, allá ahí es donde nos damos cuenta ¿Qué están pasando nuestros hermanos cubanos? Por favor, visitemos, visitemos de Ranchuelo, es un canal que ahorita está mostrando lo que hay realmente, lo que están viviendo. y eso les quiero transmitir, decir, mire esta flor tan hermosa, mire esto, esto es hermoso, y además, su olor, su aroma, es espectacular. Mire todas las flores que me ha regalado esa plantica tan hermosa. Entonces, ayudémonos de unos a otros. Muchos decimos, uy, no, pero es que yo, no, yo no tengo en este momento, no tengo plata, pero mire, con una sola palabra, una sonrisa, podemos hacerle la vida feliz a una persona. Inclusive con una mirada, como escuchaba a alguien, con una mirada, o lo hunde, o lo levanta. Y es verdad, es verdad. Entonces, no necesitemos tener muchísima, muchísima plata para hacer feliz a otra persona, no. No. Mire, solamente con mirar una flor, una hoja, ahí ve la presencia de Dios. Imagínense en sí, una flor es tan hermosa, mire, mire esto, mire esto tan hermoso, estas flores, que me dio esta, esta, esta suculenta tan hermosa, mira, dos, cuatro, seis, ocho flores, en esa mata tan diminuta. Ahí está la presencia de Dios, mire, mire estos colores tan hermosos, vean esto, mire tan lindas, esos contrastes de colores tan hermosos, mire esa, esa variedad de hojas, mire esos flores, mire estas flores tan hermosas, mire, 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 mire si ahí no, no está la presencia de Dios, si esta hoja, mire este contraste de estas hojas, estos colores, y esta otra, mire, hay diferentes, en una sola planta, en una sola materia, mire, esa, esa variedad de hojas, tan hermosa, sus colores, es todo tan lindo, tan hermoso, y muchas veces pasamos, ignoramos, así como ignoramos una planta, ignoramos un niño, ignoramos a un anciano, ignoramos a nuestros vecinos, que son los más cercanos, muchas veces ni siquiera, nos damos cuenta, si salieron, no salieron, mire esto tan hermoso, entonces disfrutemos, gocemos, gocemos nuestra, nuestros, a nuestros familiares, nuestras, a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nietos, bisnietos, no nos peleemos, por herencias, por bobadas, disfrutemos, disfrutemos de la vida, y aquellos, aquellos que, de pronto no tengan, esperanza, de que, de salir de las circunstancias, que estén, sí, 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 se puede, se puede, se puede, ya inmediatamente, no, no, no va a ser, porque Dios no es magia, sino con paciencia, esperar en el tiempo de Dios, Él, nos, da la solución, aquellos, que quizás, están con unos dolores, muy fuertes, que tienen cáncer, que, que están desahuciados, o que simplemente, lo tienen todo, pero no tienen a Dios en su corazón, porque, ese vacío, a veces, muchas personas que tienen, muchísimas cosas, tienen salud, dinero, amor, pero no tienen, pero no tienen el amor de Dios en su corazón, confíen en Él, crean en Él, Él es verdadero, Él es el único, mire estos colores tan hermosos, mire este, mire este, este, lleno de espinas, y este, lleno de colores, lleno de colores, entonces, ese es el, el, el video, se trata más que todo, de, de que veamos, que si hay fe, si hay esperanza, si hay, si hay amor, y ese, ese amor, es el amor de Dios, entonces, espero que hayan disfrutado, este video, que les, llegue a su corazón, y, y, y que simplemente, se levanten, le den gracias a Dios, y pongan, todo, en manos de Dios, porque Dios es maravilloso, Dios, es fiel, no le pongamos el amor, al dinero, sino, a Dios, nuestro Señor, Jesucristo, porque, Él es todo, bueno, espero, que les haya gustado, que, disfruten, este, esto es para ustedes, porque Dios, está vivo, que Dios, los bendiga, la Virgen, los acompañe, y que, disfruten, de la vida, y, compartan, nos vemos, en el próximo video, y, el próximo video, y,